muy buenas mi gente de youtube gracias por llegar al canal jm utilidades hoy te presento una antena para la tv es una antena desde lo que va desde la frecuencia 400 hasta la 580 aquí podemos ver los elementos el soporte aquí están las medidas la medida de frente por si desea ir fabricando esta antena también te presentamos las medidas de nuestro dipolo vamos a construir cuatro dipolo con estas medidas que te presentamos este es el conjunto de dipolos formando nuestra antena y a continuación te mostramos el diagrama de campo esta antena es de polarización horizontal a continuación te presentamos unas imágenes para que tú veas cómo debe de quedar nuestra antena y cómo debemos de ensamblarla como puedes observar la antena se compone de 2 cables conectores los cuales se conectan intercalado en los diferentes dipolos así como un filtro de impedancia oval también consta de un tornillo en u que sirve para soportar la antena cuando la coloquemos en un tubo aquí podemos observar cómo cómo podemos armar esta antena pues muchas gracias amigos de youtube por haber llegado al final de este mini tutorial en el día de hoy de tu canal jm te invitamos a que participe en el canal te suscriba comente y por qué no si te ha gustado el vídeo que nos regales un like nos vemos en una nueva entrega hasta la vista gracias gracias